Un puesto por encima, la octava colocación en esa conferencia. En la del Este terminó New England, con apenas 32 unidades. ¡Boyan! Con el remate, el control de Turner. Estaba bien ubicado el número 30. Es borde muy, muy claro. Atención, se viene Kioto. Disculpame, Walter, pero el partido está así. Boyan parece recuperado. Seidich con el tiro. Termina rebotando la barrera. Pasará otra vez por... ¡Boyan! ¡Qué cerca! ¿Qué pasó? El disparo rasante y con mucha gente en el camino se complicaba. Que la primera de Boyan venía con Cicuta incorporada. ¿Qué decir de...? Dejarán correr. Buena posibilidad. Se abren al extremo izquierdo. Claro que antes Piu Canan dice, esto es mío. E inicia el contraataque. Y si cambia de frente, estará el primero a recibir Bowe. A perfilarse Bowe. Se viene Bowe. Señoras y señores, se salva Monreal. A nada. El enterriano no tiene muchas dificultades para perfilar. Se le pega bien a la pelota. Se va a desprender Pumburi. El balón es largo para Buxa. Ganando, por supuesto, de espaldas. Bien por el polaco. Busca ángulo de remate. Por ahora no lo tiene. Otra vez Biu Canan. Para encarar. ¡Biu Canan! Señoras y señores. Salvador. Clement Diop. Ese 17 juega bien, entre bien y muy bien. Porque apuntala, hace su tarea defensiva. Y tiene de llegada y la situación es de gol. Otra vez el remate de Pumburi. Rebote en el camino. La sacaba bien Diop. Y de atropellada. El lamento de Kessler. Partido. Y se va completando la hoja de Walter Vargas. Con el toquecito corto, no. A centralizar con Bumburi. Intenta girar. A construir. Desde la punta derecha. Siempre Biu Canan. Intentan ingeniárselas. Para que esto continúe. Con buen avance. Y con Boque. Cambió de frente. Gol, 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 gol. Gil. Gol, 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 gol. De New England. New England, 1 a 0. Ya le quedaba corto el resultado de New England. El que le faltaba era el valenciano. Carles Gil hizo un gran gol. La tomó de aire. Se llenó el empeine de Red. Maduraba como una breva El gol de New England Centro que viene Con buena altura La bajaron al medio El cabezazo Gol, 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 gol Gol De Monreal Para Turner Igual a las acciones Monreal y ahora estamos 1-1 De la nada Llegó al gol el equipo canadiense Con esta gran definición Del catracho Kioto Que era El jugador más peligroso Pero para abajo No suponíamos que Lindo cierre de partido tenemos Atención con Gil El centro al segundo Aposto y será gol de Pumburi ¡Pumburi! Tanta rosca buscó La pelota Estamos más cerca De decir que le pega bien A que le pega mal Esta fue muy propicia No le bajó Donde él hubiera querido Ha encontró Secuencia de pases Fases de De ataque En New England Y a pesar de que no está En el buen tono En el que recorrió Casi todo el primer tiempo Estarán Narrando y disfrutando Nashville Ante Inter-Miami Pase filtrado Para Bo Atorando Estaba Diop Dentro del área Por arriba Por abajo Después de buenas jugadas Colectivas Después de Fuego largo Bo En tres oportunidades Dos de afuera Esta En un mano a mano Rennix Y Bowe ¿A quién le va a quedar? A Bowe Va a encarar Bowe O lo esperará Rennix Bowe 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 Lindo pase Para Carles Hill Busca el segundo Hill Despega Aerolíneas Diop Y salva Pasó antes por Caldwell Ahora en Guyen A dominar Al extremo derecho El centro de Hill Cabezazo de Bucks Entre el poste Diop Solito que este partido Este uno a uno Manotazo Domina Bo Gira Bo Va el argentino La sacó ahora para Jones A ganar los New England El toque por bajo La peleaba Bucks Ese balón Será rápidamente de Gessler Ahora de Jones Para encarar En el mano a mano Por ahora Lo lanza centro Con tiempo Con espacio Se viene ¡Booool! ¡Gol! 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 Siempre Es un delantero Que quiero siempre De mi lado A veces se equivoca A veces se vuelve Un poco atalondrado A veces se desconecta Del circuito Pero que Maneja los dos perfiles Tiene una Pasmosa facilidad Para sacar Un remate Bueno El entrerriano Bo Le ha dado La clasificación In extremis Al equipo Que más había merecido Seguir en la MLS Castigo para Dios Que había jugado Un gran partido Un pedido Un pedido ¡Gracias!